Bienvenidos al canal, donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana. El senador John Flatterman criticó el impulso de la enmienda 14 para aumentar el límite de la deuda. Pues mis amigos el representante Tranaos, republicano por Texas criticó al senador John Flatterman, demócrata por Pensilvania, por su tweet sobre la decimocuarta enmienda. Nels dijo que el senador novato debería regresar a la escuela secundaria para conocer los orígenes de la enmienda después de instar al presidente Biden a elevar el techo de la deuda sin negociar con los republicanos. Amigos Tranaos responde, necesitamos enviarlo de regreso a la escuela intermedia, porque si observa la enmienda 14, hay cinco secciones en la sección 4. Habla un poco de la deuda pública. Obviamente, la deuda que teníamos, estábamos pasando por un momento muy difícil en nuestro país con el conflicto civil y luego la reconstrucción. Entonces, en realidad, las enmiendas 13, 14 y 15 realmente trataron con los derechos civiles. Pero había una pequeña sección allí que se ocupaba de la deuda pública. Pero incluso la secretaria Yellen dijo el otro día que esto es una crisis constitucional. Siempre tenemos una crisis en nuestro país, ¿no? Pero Fetterman, si él es la autoridad para el pueblo estadounidense, si él es la autoridad para esta administración, que Dios nos ayude a todos. Fetterman se enfrentó al escrutinio después de que afirmó que la razón total de la enmienda 14, mejor conocida por su extensión de la ciudadanía y garantizando igualdad en la protección de las leyes, era ayudar con las negociaciones de la deuda. Los comentarios de Fetterman se produjeron cuando presionó para que el presidente Biden usara la enmienda 14 para evitar el incumplimiento de pago de la deuda de la nación, una medida que los expertos legales han dicho repetidamente que es poco probable que resista el escrutinio judicial. Toda la negociación del techo de la deuda del Partido Republicano es una farsa triste, y es exactamente lo que le pasa a Washington. Estamos jugando con fuego y los medios de vida de millones solo para que el Partido Republicano intente apretar las tuercas a los estadounidenses hambrientos. Escribió Fetterman en un tuit esta es toda la razón por la que existe la enmienda 14, y debemos estar preparados para usarla. No podemos permitir que estos republicanos imprudentes tomen como objetivo a la economía. Amigos recordemos que fue ratificada en 1868, tres años después de la conclusión del conflicto civil, la enmienda 14, considerada tanto por académicos como por estadounidenses comunes y corrientes como una de las garantías más importantes de las libertades civiles en la historia de los Estados Unidos. Codifica la ciudadanía y el debido proceso para y es notablemente recordado, elogiado, discutido y debatido hoy por su histórica cláusula de igualdad de protección. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen, establece la sección y on uno de la enmienda. Ningún estado promulgará ni hará cumplir ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, ni ningún estado privará a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal, ni negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes. Pero amigos a pesar de que Fettermen instó al presidente a utilizar la enmienda en medio de las negociaciones de la deuda, los expertos que hablaron con Fox News de Jero a principios de este mes pusieron en duda la viabilidad de que Biden invoque la enmienda 14 a la constitución para elevar el límite de endeudamiento federal. Y tú dime, ¿qué opinas? Muchas gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, aquí te dejo otras noticias que podrían ser de tu interés. A continuación, aquí te dejo otras noticias.